Bueno, hoy estamos aquí para hacer una dinámica para saber el sexo del bebé que estamos esperando, Dani y yo, estamos muy emocionados y bueno, ojalá que sea lo que sea, va a ser un niño muy amado. Bueno, para nosotros es muy importante compartir este momento también con toda la familia de los Wolves, con toda la gente que nos apoya siempre durante estos 18 meses que llevo aquí en el club, han sido meses muy importantes para mí, entonces todo ese cariño que me han brindado desde que llegué, bueno, ahora es un poco regresárselos un poco con esto, compartiéndoles este momento tan importante para nosotros y bueno, espero que también los disfruten y bueno, va a ser un niño que va a llevar los colores de los Wolves desde que nace. Bueno, muy contento de que esta dinámica la podemos hacer aquí en el estadio, Daniela me está esperando allá afuera para hacerlo ya ahora, entonces estoy muy emocionado, muy contento y bueno, ya quiero saber si es niño o niña, ya por fin. Bueno, pues estamos muy emocionados porque hoy vamos a saber si es niño o niña, y bueno, los Wolves están participando con nosotros para que Raúl nos dé la super noticia. Mi amor, le tienes que dar en el mero ángulo, ¿estás seguro que lo vas a poder hacer? Sí, lo intento, lo intento, si no tengo otra segunda oportunidad, no. Ok, si no, lo intento yo. Ok, también, también se me hace justo. ¿Listo? Listo. Bueno, me empiezo. Bueno. Calma, calma, calma. ¡No! ¡Está muy duro! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!